Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Se pretende sensibilizar a la población con un mensaje clave, la importancia de la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico. El diagnóstico precoz es vital, de él dependen las posibilidades de curación. Y bueno, yo puedo efectivamente contar una experiencia personal. Me detectaron en el 2014 un calcinoma mamario y hoy puedo decir que se puede, que se puede salir. Que es fundamental la confianza en los profesionales de la salud, no perder jamás la fe en Dios y por sobre todo el acompañamiento. Que yo fui con el transcurso del tiempo cambiando la pregunta. Al principio dije, ¿por qué a mí? Luego dije, bueno, pero ¿qué tengo yo de diferente? ¿Por qué a mí no? Y la tercera, y es con la que hoy me quedo, es ¿para qué a mí? ¿Para qué a mí? Fundamentalmente para poder en este momento estar contando mi experiencia y poder decir que se puede. El cáncer de mama puede curarse, se puede salir adelante. Fortaleza, fe, confianza, se puede salir. Acá estoy. Si esta enfermedad la descubrimos a tiempo, la podemos superar. Yo lo digo por mi experiencia. En el momento que me la diagnosticaron también me llené de miedos, relacioné toda mi vida con la muerte. Pero no es así. Hay que hacer el tratamiento, hay que seguir lo que los médicos nos digan. Y se puede superar y luego se puede vivir, pero mucho mejor, mejorar nuestra calidad de vida. Por eso mi mensaje es que como mujer te cuides, te ames a tu cuerpo y te lo mantengas, te lo cuides yendo al médico, prestándole atención a los cambios que da tu organismo. El cáncer es una enfermedad que hoy por hoy se puede curar, diagnosticado a tiempo. Tomar conciencia y tomarnos un tiempo para controlar nuestro cuerpo es la mejor manera de darle pelea a esta lucha contra el cáncer de mama.